Y este es el estilo y el sabor Un campeón llegó a conquistar un gran lugar La capital mundial, Nueva York, la mágica ciudad Y con su música los puso a bailar Por tu forma de ser, la gente te admira Siendo un buen DJ, la raza se fascina Éxito tras éxito, tú siempre has presentado Y has hecho que la conga suene por todos lados Llegó la conga, lente de los sonidos Alán guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Alán guerrero, el rey de Nueva York Llegó la conga, lente de los sonidos Alán guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Alán guerrero, el rey de Nueva York Hoy nada más que cumplió Grupo Quintana El campeón llegó a conquistar un gran lugar La capital mundial, Nueva York, la mágica ciudad Y con su música los puso a bailar Y con su música los puso a bailar Por tu forma de ser, la gente te admira Siendo un buen DJ, la raza se fascina Éxito tras éxito, tú siempre has presentado Y has hecho que la conga suene por todos lados Llegó la conga, lente de los sonidos Alán guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Alán guerrero, el rey de Nueva York Llegó la conga, lente de los sonidos Alán guerrero, verdadero campeón Llegó la conga, alterando tus sentidos Alán guerrero, el rey de Nueva York ¡Gracias!